El geólogo Dionisio Rodríguez dio a conocer que ante la cantidad de accidentes que han ocurrido en la Cuesta del Plomo, afirma que es necesario que los vehículos pesados dejen de circular y sean reubicados. La construcción de la carretera ya en estas alturas queda muy obsoleta porque la pendiente es bien grande, muy inclinada, luego tiene curvas aún, subiendo y bajando, hay curvas en esta pendiente de la carretera y desde luego hay entonces, por estos materiales geológicos sueltos, hay desprendimiento de roca desde la parte media y alta, hay desprendimiento de arena, de fragmentos de roca fina y también fragmentos de roca o bloca que llamamos de lava, que están insertas en la parte alta del cerro. De tal forma pues que esta carretera debería de ser reubicada de otra forma y tener unos usos específicos que no permita el paso de transporte pesado, el paso ordenado de las motos que también provocan mucha inestabilidad en las calles, en las vías. Y sobre todo pues buscar un área donde la pendiente no sea tan inclinada como la tiene el cerro. Asimismo afirma que en Managua es necesario que haya una planificación para un mayor ordenamiento. Necesitaría grandemente porque ordenaría más, ordenaría mejor la ciudad, se haría un mejor uso del territorio, del terreno, como decimos, en qué áreas se pueden construir casas, edificios altos, casas bajas, pero también donde se pueden construir áreas verdes para parques, para áreas de recreación y donde se pueden construir nuevas calles, nuevas avenidas de Managua. Es decir, esto sería la base de una planificación y de una construcción de una ciudad capital moderna, como lo venimos demandando desde hace muchos años, pero que hasta ahora pues no se ha hecho. Noticias 12, Darlin Tellez